¿Qué es el club de deportivo Tenerife? ¿Qué es el club de deportivo Tenerife? Centrándome ya en la gran ilusión que tengo por estar en este club, por estar en este proyecto. Para mí es un reto importantísimo. Creo que al igual que el club que quiere mejorar, que quiere crecer, que quiere aspirar a poder llegar a cotas más altas, pues yo creo que también estoy en la misma situación como entrenador. Tengo mi bagaje, tengo mi experiencia, pero estoy seguro que también voy a poder crecer mucho aquí de la mano del club. Después agradecer mucho a Dani la confianza que ha tenido en mí. Sé que han salido muchos nombres, pero bueno, la apuesta que ha hecho yo se la agradezco y por ilusión, tesón y por trabajo no va a quedar. También agradecerle al presidente, a Manolo, pues también su confianza hacia mí. Por último, decir que estoy muy contento, que estoy muy ilusionado con el grupo de trabajo que me va a poner Dani a disposición, que también estoy seguro que los jugadores van a poner todo el empeño para sacar esto adelante y que con esa afición que tenemos, que desde lejos se ve que es magnífica y que espero que de cerca pueda disfrutarla, pues yo creo que entre todos deberíamos tirar hacia adelante y poco a poco, dando pasos, intentar hacer que el equipo vaya subiendo en la clasificación. Como dice, y por terminar, como dice mucho de nuestro himno, no va a ser por valentía, no va a ser por nuestro lema, como dice, por valentía. Vamos a ser siempre un equipo valiente, vamos a ser un equipo que va a intentar siempre ganar partidos. Y agradecer también mucho el trabajo de Juan Sabas, porque sé que ha hecho un grandísimo trabajo, sé que ayudó mucho este equipo a su ascenso, junto con más gente de la Secretaría Técnica, con la afición y con el apoyo vuestro también, agradecer su trabajo y aprovechar, y seré inteligente, intentar aprovechar todo lo que ha hecho por el bien de este equipo, por el club y intentar a partir de ahí aportar mi talento, mi actitud y mi trabajo para poder aportar algo más, para ver si podemos revertir un poco esta situación y podemos empezar a disfrutar y estar en unas posiciones más altas que es lo que todos queremos. Muchas gracias y a vuestra disposición. ¿Cuáles serían los dos o tres principales principales que crees que también están alrededor a nivel de esta posición en el mundo de esta jornada? Bueno, como te he comentado, yo creo que la gente de fútbol, en mi bagaje como entrenador y como segundo entrenador, pues yo creo que el talento, mi actitud, mi trabajo, mi honradez, hace que Dani pueda apostar por mí, y sabiendo sobre todo esto, que soy una persona que dedico 24 horas al día para intentar ayudar a un club a salir hacia adelante y que siempre pienso antes en el club que en mi persona. Bueno, pues cuando tienes una experiencia de la vida, tiempo no hay, pero no hay que ir al máximo, ¿no? Porque yo he empezado a hacer lo de los reyes, ¿no? Bueno, está clarísimo, está clarísimo. Vamos a intentar, ya te digo, vamos a aprovechar mucho de lo que tenemos que está bien, pero desgraciadamente los resultados a veces mandan, y intentar aportar lo que se pueda en estos dos o tres días, que va a ser poco, pero tampoco quiero comentar mucho qué podemos hacer y tal, porque tampoco quiero dar un poco de pistas a nuestros rivales, ¿no? En el momento va a venir Eduardo Viches conmigo, va a estar en el cuerpo técnico, es mi segundo entrenador en Nasti Tarragona, y a partir de ahí con Dani vamos a ir viendo cómo vamos a ir metiendo piezas, hay que incorporar a alguien más, pero en este sentido Dani me va a ayudar muchísimo, sé que voy a estar muy bien rodeado de la gente que me va a poner para el club, y a partir de ahí vamos a intentar salir hacia adelante. Yo lo que veo es que la diferencia que hay con el Nasti Tarragona es que a mí me suben del filial y me hacen una apuesta, una apuesta donde yo en 18 partidos llevo 27 puntos, y creo que esa oportunidad me la quitaron, y me vuelve a llegar. Yo creo que me quitaron una oportunidad porque un entrenador que lleva 27 puntos en 18 partidos no creo que es para pensar en instituirlo, y gracias a que hay gente que ve esos números y que también pregunta de mi trabajo, de lo que hago, y de mi talento, de lo que hago en otros clubes, no de primer entrado, pero sí de segundo, pues que creo que puedo ser la persona idónea para tirar adelante este proyecto. ¿Cuál es mi obligación? Como es mi obligación, yo a la Extremadura ya lo seguía del año pasado, cuando estaba compitiendo para subir a segunda división, porque, me digo, mi profesión es mirar todo lo que puede llegar al fútbol profesional, y Extremadura estaba en paso. Entonces, conozco los jugadores perfectamente del año pasado, que están ahora, conozco todos los jugadores de este año, tengo una información muy exacta de los jugadores, está claro que una cosa es vernos de lejos, y otra cosa es cuando pueda hablar con Dani, que me vaya dando la información de la plantilla de una manera más concreta. En este sentido, y a partir de ahí, sí que se pueden intentar mejorar cosas, lo que está claro es que el equipo tiene mucha garra, que es un equipo que tiene mucho punto o no, es un equipo que está muy identificado con su público, y que eso hay que aprovecharlo. A partir de ahí, le intentamos dar nuestro punto de vista, nuestra manera de trabajar, nuestra metodología de trabajo, para aumentar e intentar ayudar al equipo a que tenga más prestaciones, pero desde la flexibilidad. No voy a venir aquí a imponer nada, no vengo aquí a jugar de una manera determinada, vengo aquí a aprovecharme de un trabajo anterior y a intentar con esa flexibilidad, cómo puedo hacer crecer a un equipo y poder intentar tener un rendimiento más alto del que hemos tenido hasta ahora. ¿Cómo son los equipos de Rolos? Son valientes, son valientes, son equipos adaptativos a la situación que toca, pero siempre mirando la puerta de arriba. Sí, sí, he tenido la suerte de compartir historias con ellos, que no es porque me estás hablando, son bellísimas personas, yo tengo muy buena relación, siempre tengo buena relación con los jugadores, y estoy muy contento, muy contento, porque son jugadores que yo lo he tenido en segunda B y ahora veo que están ahí a profesional. Entonces, me orgullece, porque vi que estuve en Cádiz, le dimos una oportunidad, venía de San Luqueño, Enrique Gallego venía del Cornellá, es decir, que son gente que ha prosperado y estoy muy ilusionado de poder volver a trabajar con ellos. Enrique, un excelente chaval, es un muy buen delantero, y lo que esperamos es que a la causa como Enrique, que está haciendo goles, también se sumen más delanteros que tenemos, que también tienen muchísima calidad, Anela, Juli, muchísimos jugadores, que vamos a intentar a ver si también con ellos, no solamente la aportación de Enrique Gallego, sino de jugadores que tienen muchísimo nivel y que son muy buenos delanteros. ¿Tenéis un objetivo de reforzar al equipo? No, ahora mismo mi mentalidad y mi pensamiento es que Dani me empape de lo que es el club, de lo que son los jugadores, de lo que tengo, y yo veo que es un equipo que tiene muy buena, que está muy compensado, que tiene muchas variabilidades para poder atacar y defender de muchas maneras, y no pienso ni en mercado de invierno, sino que tenemos un partido contra Reus, que hay que competir, que tenemos poco tiempo para prepararlo y que queda un tiempo hasta que llegue el Navidad y que no me preocupa. Llegué también a Nástica Aragona y no me preocupaba esta situación. En cinco partidos se sacaron diez puntos y el equipo se abrió a la tabla de abajo. Es mi único pensamiento. No hay que sacar hoy el problema de que no hay la partida defensiva, sino que no hay que estar en la defensa ni la gestión goleadora en contra. Ha encajado en todos los partidos. Si está por ahí también, ¿qué ha estado de dejar? Ya te digo, no quiero dar pistas, no quiero dar pistas porque podríamos proteger más al equipo jugando con tres centrales y dos por fuera y hacernos fuerte a través de sumar más jugadores en la línea, o podemos hacernos más fuertes porque pongamos más gente en el centro del campo y protejamos más a los centrales en la línea defensiva. Cuando hay un problema presumiblemente con los resultados, primero de todo hay que saber cuál es la causa y yo ahora, a día de hoy, sí que la puedo ver desde lejos, pero no la puedo conocer desde dentro. Necesito un tiempo para ver a mis futbolistas, para ver cómo actúan, cómo son y detectar cuáles son quizás también las causas más psicológicas que a nivel técnico de capacidad de futbolista. ¿Te gusta más el equipo o lo que te gusta más? Me gusta ganar. Me gusta ganar. Porque desgraciadamente en este mundo, ¿no, Dani? Venimos de que es un club que hace, me comentan que hace muy poco tiempo estaba en tercera división, sube, está a punto de bajar, se salva en un momento en segunda B, sube a segunda A con un mérito impresionante, quedando cuarto de virilla y sin embargo ahora no estamos consiguiendo resultados y la gente está triste, ya no se acuerda de lo anterior, cuando lo anterior se ha hecho un trabajo importante, si se ganan dos partidos ahora todo el mundo va a estar otra vez contento. Esto se ha convertido que es ganar, ganar y ganar, como decía Luis Aragonés, ¿no? Entonces, en este sentido, me gusta ganar. Me gusta ganar a cualquier manera. Y si hay que pegar bocado, se pega en bocado. Y si hay que jugar bien al fútbol, pues se juega bien. Y si hay que defender durante diez minutos en tu portería, defiende. Y si tienes que atacar con todo el equipo, ataca. Lo que está claro es que desde la valentía siempre. Bueno, el rey es un rival que que conozco bastante bien, porque de mi etapa de segunda B, como entrenador en el Olot, durante dos años me he enfrentado contra ellos. Tiene una línea seguida desde ese tiempo. Desde que en segunda B ya jugaban muy parecido, con Nacho. Entró Aris, también ha sido la misma línea. Ahora está Chávez Bartolo. Están siguiendo esa línea de juego. Es un equipo rocoso, es un equipo muy bien posicionado en el campo. Y es un equipo que también propone a nivel ofensivo. Yo creo que es un equipo compensado. Hemos estado hablando con Dani, me ha estado explicando un poquito también cómo ve al Reu. Estoy totalmente de acuerdo con lo que me está diciendo, porque estando desde lejos, yo estando más cercano, me ha comentado cosas que son muy claras de ese estilo, ese sentir que tiene ese equipo. Y va a ser un rival complejo, porque sería un rival completo. Pero nosotros a todos los campos donde vamos a ir, de una manera o de otra, vamos a ir a ganar. De una de las cosas que me... Quizás no me gusta hablar mucho de mí, en este sentido, pero que más me orgullece como entrenador, a mí va a ser como en segunda división, es que con el Nástica Aragona fuimos capaces de ganar en un campo del Rayo, 2-3, fuimos capaces de ganar en Valladolid 0-3, fuimos capaces de ganar 0-2 en los Asuna, fuimos capaces de ganar 1-2 en el campo de Lumancia, con rivales muy poderosos y muy fuertes. Entonces, empezamos fuera, me hubiese gustado empezar en casa con nuestra afición y con nuestro apoyo, porque es un plus y estoy seguro que nos hubiese ayudado muchísimo, pero desde la fe de que si se consiguieron resultados anteriores, pues vamos a intentar, desde el nuevo club y desde los nuevos jugadores, intentar ayudarlos para que vuelvan a conseguir esos resultados que conseguía anteriormente. Sí, muchas gracias. 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 Gracias.